Noticia que se da con orgullo, con placer, porque nos referimos a la vida de los paralímpicos allí en Tokio, porque llegó también la primera presea de plata para la Argentina, después de las dos obtenidas por Antonella Ruiz Díaz en lanzamiento de bala F41, por Janina Martínez, abanderada olímpica, paralímpica en este caso, con el bronce aportado desde los 200 metros T36 en atletismo y desde el agua señores, llegó Fernando Pipo Carlo Magno, el rosarino de 28 años, en los 100 metros espalda S7, quedó en la segunda posición por eso la plata, detrás del ucraniano, digo bien, Andrei Trusov, que se quedó definitivamente con el oro, recordamos y haciendo un poco de historia, la última presea plateada, en paralímpicos la había cosechado Guillermo Garro, también en natación adaptada, y en Atenas 2004, dándole en aquella oportunidad la primera plata para la Argentina, y en este caso en particular ratificada por Pipo Carlo Magno, allí mismo prácticamente borrado el Fernando, Pipo es la identificación que tiene, allí luce su presea para la Argentina, en la que disfrutamos todos, desde nuestro país, y en la pantalla de Deporte B, y con resúmenes permanentes en la pantalla de la televisión pública, allí la plata para la Argentina, España y Argentina también, el juego paralímpico que se vive en Tokio, y el triunfo de nuestra selección, siendo semifinalista, logrando el pase a esta distancia, después de Maxi Espinillo, en esa primera ocasión después va a estar marcando el segundo, ante lo que es una verdadera potencia España, para quedarse allí entonces con la victoria, habrá tiempo de ver en acción a esta selección, allí el segundo de Espinillo, el triunfo sobre España, fue 2 a 0, la semifinal está allí, en puerta.